Fue declarada la calamidad pública en el municipio de Puerto Wilches, tras el riesgo del desbordamiento del río Magdalena. El dique que evita las inundaciones se ha visto afectado por el aumento del caudal y el paso permanente de grandes embarcaciones. Si esto sigue así como va, mañana o pasado mañana tenemos el agua allá en el pueblo, porque esto se está erosionando mucho, aunque el río crezca, porque allá es un bajo, mire de para allá que es un bajo allá, acá este es el dique que protege al pueblo y esto viene de una erosión muy barraca porque tiene un chorro muy bravo pegándole aquí al murallón que está protegiendo. En el sector de Hueltaperico es donde se está presentando la emergencia. La comunidad asegura que las grandes embarcaciones no navegan por su cauce ya que este está seco, lo que provoca que el oleaje que ocasionan erosione la vía. El alcalde de esta municipalidad pidió la ayuda del gobierno nacional. Estamos aquí haciendo presencia por la situación del colapso que presenta el dique carreteable que evita las inundaciones en la cabecera municipal de Puerto Wilches. Yo hago un llamado muy importante a Cor Magdalena para que por favor habilite el agua oficial para que las navielas, las embarcaciones de Calado Mayor puedan navegar para allá y así evitar las afectaciones que se originan con el oleaje de estas máquinas, como ustedes pueden ver aquí en este caño que da de frente al dique que protege a Puerto Wilches. Y de igual forma el llamado al gobierno nacional, a la unidad nacional de gestión del riesgo y del desastre, a la unidad departamental de gestión del riesgo y del desastre, necesitamos un apoyo inmediato para poder encontrar una solución definitiva a esto. Ya rededicamos el proyecto, necesitamos esa viabilidad urgente para que podamos tener la intervención de estos puntos. El temor de la comunidad es que en definitiva el río Magdalena se desborde e inunde cultivos de palma de aceite.